Es la presidenta de Morena en Quintana Roo, una mujer que ha sorteado la violencia política en razón de género, pero también por su edad. Ella es la más joven en todo el país en una dirigencia estatal de la 4T. Considera que la continuidad, así como la unidad dentro del partido, serán fundamentales para transitar estos tiempos de definiciones hacia el 2024. Sabe que hay inconformidades al interior, pero confía en que se resolverán a favor de un bien mayor porque ya no hay cabida para intereses personales. Hoy, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo, Joana Acosta, en Luces del Siglo, el podcast con Aidee Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Aidee Serrano y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a Joana Acosta, quien es la presidenta estatal de Morena en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal, Aidee? Muy buenos días, muy bien, muy contenta de por fin estar aquí en este espacio que yo sé que es un gran representativo de Quintana Roo. Y estoy muy contenta de poder venir a compartirte a ti y a toda tu audiencia todo lo que hemos estado haciendo desde el partido más importante de México y de Quintana Roo. Recientemente has dado varias noticias muy relevantes, que es también por eso el motivo de tenerte aquí en Luces del Siglo, el podcast. Y estas noticias tienen que ver con esta firma de este nuevo acuerdo en Morena, en Quintana Roo, al que se han sumado diversas personalidades. Platícanos de qué se trata este acuerdo. Así es, la doctora, como en su momento también lo hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha estado haciendo un recorrido por todo el país. Ahorita lleva aproximadamente un poquito más de 20 estados ya recorridos con estos ejercicios que se están haciendo para informar a la militancia, a las y los simpatizantes de nuestro movimiento. Pues todos los logros de la Cuarta Transformación nos da también esa esperanza, ese shot de energía que necesitamos todos los morenistas de cada estado para continuar con los trabajos de organización. Y justamente dentro de este esquema, dentro de este evento que se hace, esta reunión que se hace, se genera una parte que es el acuerdo por la unidad. En este acuerdo por la unidad se suman actores de diferentes ámbitos. Hay deportistas, empresarios, empresarias. Vemos ambientalistas, promotores culturales, mujeres que también impulsan los derechos de otras mujeres. Vemos a muchos jóvenes también que se están adheriendo a este acuerdo por la unidad en la coordinación de la doctora Claudia Sheinbaum, que en grandes rasgos pues representa el que ellos tengan esa confianza. Es el proyecto que hoy encabeza la doctora Claudia Sheinbaum con esta coordinación nacional que justamente es de nuestro movimiento, pero que también a raíz de todo lo bueno, de todo lo positivo que hemos visto en los gobiernos federales, en los gobiernos estatales y municipales de la Cuarta Transformación, pues hay esa voluntad de estos sectores y de estos personajes de sumarse a la Cuarta Transformación, de sumarse a esta coordinación nacional y poner su granito de arena desde el sector que ellos representan, que todos pues aún tienen grandes liderazgos en su en su medio, en su entorno. Y pues nosotros muy contentos de saber que la gente se está sumando de buena voluntad a apoyar estos trabajos, apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum, pero que no solamente se queda en ejercicio de poder conquistar estos sectores como en algún momento se hizo, ¿no? Nos comentaba ahí una de las personas que firma este acuerdo es el maestro Marco Ramírez, creador del himno a Quintana Roo, ¿no? Nos contaba que pues realmente la música, la cultura había sido ese patito feo de la vieja política, de las administraciones pasadas y que pues se sentían nada representados, nada escuchados y que al conocer a la doctora se dan cuenta y además también con todas las referencias que traen del gobierno que ella encabezó en la Ciudad de México, pues se dan cuenta que es una gran impulsora de la cultura que le ha apostado a esos temas y que pues obviamente eso les da la confianza de adherirse a este acuerdo de unidad y decir pues estamos aquí apoyando a la doctora, creemos en la doctora y sobre todo estamos orgullosos de que pues nos escuche, nos represente y esté aquí a la lucha porque estoy muy segura que será la primera mujer presidenta de México. Ahora, tú como presidente estatal de Morena, te toca esta especie de venta del proyecto a personalidades, a figuras destacadas de la sociedad quintanarroense que hayan militado en otros partidos, que hayan sido también figuras destacadas de otros partidos. ¿Qué les dices tú a estas personas para convencerlas de sumarse al proyecto de la Cuarta Transformación? Mira, la doctora cuando vino con su visita nos dio cuatro ejes bien importantes, que son la unidad en torno al proyecto, que lo tenemos muy claro todos los morenistas, la unidad en torno a un objetivo en común, un objetivo máximo que es beneficiar a quienes más lo necesitan, que fue esa semillita que nos ha dejado ese gran legado del licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos da el siguiente punto que es la movilización, estar en un constante movimiento con el partido, la organización a través de nuestros comités de base, que también ya llevamos una tarea adelantada, pero que seguimos en la construcción en territorio de esos comités de base y la suman. El hacer esa búsqueda de más personas que crean en la Cuarta Transformación, que estén convencidos que este lado es el lado correcto de la historia. Y obviamente para eso uno se convence en muy sencillo de los resultados que se han venido dando a través de los gobiernos de la Cuarta Transformación, pero también del actuar de quienes nos toca dirigir el partido, de la dirigencia del partido, del consejo del partido, darle también la garantía a nuestros militantes de que se están haciendo las cosas bien, que hay piso parejo, que hay esta capacidad de poder conquistar otros corazones también, pero de conservar quienes estamos desde hace ya un tiempo en el movimiento. Entonces yo creo que algo que se van convenciendo también por sí solos, porque la Cuarta Transformación no solamente es un partido político, no solamente es Morena en sí, somos millones de mexicanas y de mexicanos que tenemos en común un proyecto de nación, que creemos en cambiar la política, en transformar la política, en transformar la vida de la gente que más lo necesita. Y quien no se convenza de esos principios con los que vamos practicando, pues no creo que estén del lado correcto, no creo que se estén haciendo las cosas bien, porque ya probamos justamente esa vieja política, ya probamos la derecha, ya probamos de todos esos errores que se cometieron y que hoy se están enmendando y no nos pareció, por lo menos desde mi experiencia, desde que tengo uso de la conciencia política social, pues no me ha parecido el cómo se han manejado la política en otros tiempos o en otros momentos. Y creo que hoy se está marcando una diferencia y es por eso que cada vez más personas de la sociedad civil, más políticos que justamente en este acuerdo de unidad se adhieren, personajes como la presidenta municipal de Isla Mujeres, el presidente de Bacalar, la exdiputada Iris Mora, ¿no? Ahí tuvimos también la sumatoria de actores políticos que pues un partido político además tiene que ir haciendo esa suma, tiene que ir convenciendo a través de las acciones, de las palabras, de las estrategias para poder seguir creciendo, porque siempre lo he dicho, el enemigo no somos nosotros, no somos aquí quienes estamos caminando en territorio, quienes hacemos el trabajo. El enemigo son esos grandes empresarios, esos grandes políticos que han visto el poder como una, algo que hay que controlar y algo que pasa nada más de generación en generación, de familia en familia, pues obviamente eso es ahí donde estamos combatiendo la corrupción, combatiendo las malas prácticas. Ya nos diste algunos nombres de figuras destacadas de la sociedad quintanarroense que se han sumado al proyecto de Morena. ¿Qué otras personas se han sumado y qué otras figuras tienes en mente para poderlas invitar y que se sumen a este acuerdo de unidad? Estuvo Miguel Ángel Emus, un gran empresario también de Quintana Roo, reconocido. Daniel Rodríguez, un ambientalista que bueno, él radica en Isla Mujeres, pero que tiene un impacto y ha estado interesado siempre por el medio ambiente, por guardar el medio ambiente de Quintana Roo, una gran experiencia, un joven con mucha experiencia y que hizo un clic con la doctora, tuvo la oportunidad de conocerla justamente en una visita que ella hizo con anterioridad y pues hacen eso en común porque también la doctora es una gran impulsora del medio ambiente, una gran impulsora pues de este ámbito que coincidieron y él se suma justamente por darse cuenta de que la doctora pues también tiene estos ideales de cuidar al medio ambiente, de cuidar lo social, de poder caminar de la mano. Entonces ahí es un gran referente que estoy orgullosa de que se haya sumado a esta cuarta transformación. Tenemos a otras mujeres que impulsan a los derechos de otras mujeres. Tenemos también, bueno, a Marco Ramírez, creador del himno a Quintana Roo, estuvo Daniel, un futbolista de primera división y que ha estado en otros países también representando a Quintana Roo, el cancunense a quien nació. Entonces ahí hemos estado haciendo este trabajo con diferentes sectores y obviamente quien se quiera seguir sumando estarán las puertas abiertas para que así lo hagan. Ahora, es sabido que las y los jóvenes se interesan poco en la política, votan poco, o sea, tenemos un índice de votación bajo, no solamente en Quintana Roo, sino en todo el país, pero particularmente Quintana Roo se compone de una población muy joven que tiene, por supuesto, muchos deseos, esperanzas, están comenzando la vida ya, algunos incorporados al trabajo, otros siguen estudiando. Y no se interesan por la política, no se han interesado por ningún proyecto. Es más, pues sí, se podría decir que el interés ha disminuido. ¿Qué les dices tú como presidenta estatal de Morena a esas personas jóvenes que pueden incluso cambiar el rumbo de una elección? Claro. Afortunadamente en Quintana Roo somos más los jóvenes que tenemos espacios de representatividad, de toma de decisiones y creo que eso también ayuda a impulsar la participación de más jóvenes, porque sin duda, o sea, teníamos un concepto de política bastante errónea o bastante hacia lo negativo, y además las juventudes éramos quienes nos tocaba la talacha, quienes nos tocaba poner las sillas y es por las aguas, las porras. Y hoy no solamente, claro que lo podemos hacer, pero no solamente estamos en ese sentido, sino que también ya somos tomados en cuenta, tenemos una participación activa y creo que eso se han dado cuenta las nuevas generaciones. Hoy es impresionante cómo en mis redes sociales casi todos los días recibo mensajitos de los jóvenes que me siguen a través del Instagram, del Facebook, ¿no? Diciendo cómo participo, qué puedo hacer para estar participando en la vida política de Morena, cómo me hago esta incursión en la política, ¿no? Tienen ya esa inquietud y obviamente estamos trabajando también con nuestros cuadros políticos para que se genere ese acercamiento, que cada vez seamos más los jóvenes participando, porque definitivamente si dejamos que los mismos actores de siempre estén al frente de esa política, pues no haremos mucho, no tendremos un cambio al que queremos nosotros como nuevas generaciones, ¿no? Creo que hemos estado logrando el objetivo de justamente, como bien dices, despertar esa llamita de participación política social, que lo impulsa también mucho el presidente en sus mañaneras, porque pues él constantemente habla de esta participación que los jóvenes tienen que tener y porque además la política ya no es asunto de unos cuantos, ¿no? De un sector privado, de aquellos que controlan el poder. Hoy la política es un asunto público, es un asunto que nos interesa a todas y a todos, que sabemos que ahí están las tomas de decisiones que le dan rumbo a nuestro país y que obviamente no nos podemos hacer oídos sordos y hacernos los ciegos, ¿no? De la vista gorda y no ver lo que realmente está pasando. Creo que hemos entendido esto. A mí me costó, a mí me gusta platicar justamente cuando tengo la oportunidad de platicar de mi experiencia, de cómo me involucro en la política, porque yo fui de esas jóvenes que decían, no quiero, no me gusta la política, la política pues es corrupta. Yo tenía esa idea de la política bastante negativa y cuando entiendo también que es de las pocas herramientas que tenemos para poder transformar a México, para poder transformarnos en su entorno, pues obviamente uno se tiene que animar, uno tiene que poner el granito de arena. Pero tuvo que haber pasado algo, porque como bien dices, la política tiene muy mala reputación y con toda la razón. Ha habido personas que se han aprovechado, que han robado, que se han corrompido, que han corrompido también a grandes sectores de la sociedad y tiene tan mala reputación que es también por eso que las y los jóvenes no se quieren involucrar. Tú eres la presidenta de Morena Estatal más joven en todo el país. Tú venías también de esas creencias, obviamente que son una realidad en el país, de lo que ocurre en la política. ¿Y qué fue lo que pasó cuando le diste una oportunidad a la política y te convertiste en la presidenta del hoy movimiento político más importante de México? Me acuerdo perfectamente que la primera semillita ahí que me sembraron de la política lo hizo una maestra en la universidad que justamente hoy me la topo y milita dentro de nuestro movimiento. ¿Cómo se llama la maestra? Leila Fuentes, ella fue mi maestra en la universidad y me platicaba justamente de la política de izquierda. Y yo dije, bueno, este concepto suena bastante diferente a lo que yo había escuchado, a lo que yo había visto y me interesa, ¿no? Ahí fue la primera vez que me toca generar esta cosquillita de ¿qué será la política de izquierda? ¿Cómo me involucro? ¿Qué puedo hacer? Yo viví aquí en Cancún. Me toca irme a vivir a Felipe Carrillo Puerto terminando la universidad. Ahí me invita quien hoy es presidenta municipal, María Hernández y empezamos a hacer los trabajos partidarios, ¿no? Yo me acuerdo perfecto que le decía, yo te ayudo pero no quiero participar completamente, ¿no? Y empezamos a tocar casa por casa, empezamos a ir a todas las comunidades, empezamos a sentir, bueno, de manera personal empiezo a sentir las necesidades de las comunidades que no era ajena porque yo también viví gran parte de mi niñez en una comunidad de la zona sur, en Otompe Blanco y cuando se llama San Pedro Peralta. ¿Dónde naciste? Yo nací en Chetumal, soy chetumaleña, pero me ha tocado andar de aquí para allá y llego a Carrillo Puerto y empezamos a ver y empezamos a hacer gestiones y empiezo a ver la política de otra manera y de saber también que Mari, siendo joven, le estaban dando un espacio que podía ya tener la oportunidad de contender, pues me empiezo a cada vez animar más, ¿no? Me ha tocado ya estar desde el 2016, 2018 en procesos, me tocó estar en el 2021, en el 2022 en el proceso con la gobernadora también y bueno, después de eso nos animamos a participar en el Consejo Estatal, a ser de esos 40 hombres y mujeres que están dentro del Consejo Estatal y una vez dentro del Consejo elegida ya como consejera, pues nos sumamos o tenemos nuestra primera sesión de consejo donde salgo presidente y atendemos al primer Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que es a través de esta organización como estamos trabajando con los trabajos partidarios o que estamos haciendo los trabajos partidarios, la organización y todo lo que corresponde al partido y aquí estamos ya después de un poquito más de un año con una gran experiencia y hoy al saber que una mujer es la coordinadora también de nuestro movimiento, pues yo encantada, feliz, echándole todos los kilos para lograr la consolidación de la Cuarta Transformación. Ahora, también que encabezes este movimiento en Quintana Roo siendo joven es un compromiso, implica una responsabilidad porque también desde tu experiencia como joven puedes impulsar cambios precisamente que favorezcan a las y los jóvenes y hablaste de que este cambio de rumbo en tu vida se dio en la universidad, que también no todas las personas jóvenes tienen acceso a la universidad porque tienen que trabajar, porque se quedan en la educación muchas veces básica o media, es decir, las y los jóvenes necesitan impulso, apoyo, oportunidades. ¿Qué les dices tú a esas personas? Además de que les pueda interesar participar en la política, ¿qué les dirías tú desde la cúpula de Morena para que se animen a sumarse o que sepan que va a haber cambios para ellos? Yo creo que desde el presidente hasta quienes estamos en los espacios del partido, del movimiento, quienes nos toca estar en esta Cuarta Transformación, ser actores activos de esa transformación que hoy se vive en México, definitivamente tenemos muy claro, con mucha claridad, lo que nos hizo mucho daño como sociedad y lo que hay que cambiar, y parte de ello es justamente lo que dices, la educación cada vez tiene que ser más accesible. El presidente tiene en escuelas, universidades del bienestar a lo largo del país, tenemos aquí en Quintana Roo, si no estoy mal, hay dos, en Felipe Carrillo Puerto, en Otompe Blanco, en Solidaridad también hay una, entonces en esos lugares donde hace falta el acercamiento de universidades, están las universidades del bienestar, que obviamente son parte de esta estrategia para que estos jóvenes que tienen las intenciones de estudiar, pues tengan las oportunidades más cercanas, porque evidentemente, sobre todo cuando uno vive en una comunidad, pues no es tan sencillo salir a un espacio donde hay universidades, donde hay la oportunidad de estudiar los gastos, entonces yo creo que nos hemos dado cuenta de eso desde el movimiento, de la misma manera y por eso es que también estoy muy contenta de que la doctora sea la coordinadora nacional, porque ella lo aplicó en la Ciudad de México, le apostamos desde la Cuarta Transformación a la educación, al promover que los jóvenes tengan esa participación, lo hace la gobernadora, lo hacen muchos actores políticos a nivel nacional, ahorita se está llevando a cabo un movimiento que se llama Relevo Generacional, donde vemos a diputados jóvenes, a senadores jóvenes, justamente acabamos, bueno, nos acaba de aprobar la participación de la Cámara de Diputados, por ejemplo, desde los 18 años, en la Cámara de Senadores desde los 30, cuando antes nos pedían edades más avanzadas para poder participar, cuando creo que era un error, porque pues es ahí los jóvenes y las representantes que están en ese rango de edad, quienes conocen la vida de más jóvenes, quienes estamos con las problemáticas, y tenemos que tener una representatividad en esos espacios, así que yo creo que sí se está haciendo, y por eso también al darme cuenta de todos estos avances que hemos tenido, no solamente para los jóvenes también, para la diversidad sexual, para las mujeres, hoy en Quintana Roo tenemos, son uno de los estados con mayor participación política de mujeres, aproximadamente un 64%, para los pueblos originarios, ya también ellos tienen representatividad y espacio de tomas de decisiones donde los ponen pues en el ojo público y además les dan esa visualización y ya no son tratados únicamente como un sector, sino que están activos en la política también, este, bueno, y gente con discapacidad, y cada vez pues son más los que se van sumando o que se van tomando en cuenta para estos espacios, y que espero que siempre siga así, que siempre sigamos abriendo las puertas de la política para esas minorías, o sea, para esas personas que no habían tenido la oportunidad de participar. Pues como en todas las agrupaciones humanas, colectividades, en las familias, siempre hay desacuerdos. Hay alguien que dice yo no quiero así, yo quiero de otra manera, y comprometen, cuestionan los liderazgos, así como las decisiones. Sabemos que en Morena, por supuesto, no es la excepción, la cuarta transformación no lo es, hay también oposición a ciertos temas, ¿cómo está la situación al interior de Morena hoy? Pues mira, en Morena hemos practicado la democracia, y además todas las voces son escuchadas, todas las voces son válidas, y creo que eso también ha dado pie a la pluralidad de pensamientos, el que puedan expresarse con toda la libertad, y decir, bueno, no estoy de acuerdo, no me parece, pero hoy creo que en estos tiempos, y al saber que tenemos que darle continuidad a la cuarta transformación, a este proyecto que se está llevando, con el presidente, pues no nos podemos quedar de brazos cruzados, no nos podemos quedar peleándonos por intereses personales, y hoy la militancia de Morena en Quintana Roo tiene una madurez política bastante sólida, bastante amplia, en la cual entendemos que hay que privilegiar el proyecto de Nació, que no es de una sola persona, de un solo hombre, de una sola mujer, nuestro movimiento, sino que representa millones de mexicanas y de mexicanos, y que tenemos que ponernos ahí, a la disposición del beneficio de este proyecto, quitarnos las camisetas personales, cuando tengamos que apoyar a este proyecto, lo hagamos, lo vimos así con el proceso interno para la coordinación nacional, tú sabes que teníamos varios aspirantes a esta coordinación, Marcelo Ebrard, Adán Augusto, el compañero Monreal, compañeros de los partidos aliados también, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, y la coordinadora Claudia Sheinbaum, que se llevó a este proceso a través de una encuesta, tuvo un proceso interno, sale ella, pues como ganadora de este proceso, y en ese entendimiento político, en esa suma de voluntades para este gran proyecto de nación, he tenido la oportunidad de quienes apoyaban a otros proyectos en su momento, hoy se sumen a la coordinadora nacional, se sumen al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, porque entienden que no es el proyecto únicamente de la coordinadora, sino de la continuidad de la Cuarta Transformación, y de verdad que lo repito muchísimo, porque tiene que ser así, Andrés Manuel ha sentado las bases, pero no se puede erradicar todo el mal que se hizo en tantos años, en un sexenio, en un proceso de seis años, necesitamos darle continuidad, y esto lo haremos hoy con la doctora, y eso no por decisión de unos cuantos, no por decisión de la dirigencia nacional, o de alguna dirigencia estatal, sino en la voluntad del pueblo, y hoy estamos haciendo en Quintana Roo, pues ese trabajo de poder platicar con todos estos grupos políticos para que se sumen a esta coordinación, hasta hoy hemos tenido la buena fortuna de que todos tienen ese entendimiento, o la gran mayoría debo decir, que tienen este entendimiento de priorizar el proyecto de nación y sumarse a esta coordinación, en la visita de la doctora, tuvimos una reunión con todos estos actores políticos, quienes la apoyaron a ella, quienes apoyaron a otros compañeros, estuvimos en esta reunión, y se suman a ese compromiso también, de seguir trabajando por el proyecto, que hoy es la Cuarta Transformación. Bueno, suena muy bien en el discurso, pero no necesariamente todo mundo va a estar de acuerdo, ¿qué va a pasar con quienes no estén de acuerdo?, ¿qué va a pasar con los desobedientes? Bueno, pues hacemos siempre el llamado de unidad, que estamos abiertos para poder escucharles, para poder dialogar, para poder generar un buen ambiente rumbo hacia el 2024, sin embargo, pues cada uno tomará su decisión, pero sobre todo el pueblo va a tomar su decisión, el pueblo ya no lo engañamos, o sea, ya tienen una conciencia política bastante grande, y saben cuando priorizan las necesidades del pueblo, y saben también cuando solamente se están haciendo estas batallas por intereses personales, por intereses propios, por querer tener una posición de poder, una posición dentro del proceso del 2024, entonces yo, ahí lo dejamos al ojo público, que la sociedad tome en cuenta estas decisiones, estas actitudes también, y ahí solito el pueblo tomará su decisión, y esto irá marchando con quienes estemos sumados de buena voluntad. Ahora, el 2024 es una elección enorme, se disputarán muchísimos cargos en Quintana Roo y en el país, ¿hay suficientes perfiles que sumen los valores que coincidan en los objetivos de la Cuarta Transformación para postularlos desde Morena? Sí, ya llevamos un ratito caminando, haciendo el trabajo, me tocó encontrar un partido bien fortalecido, con muchos referentes políticos en todo el estado, con quienes ya también hemos tenido acercamiento, varios de ellos ya han hecho saber sus intenciones de participación política, y vamos caminando con ellos, vamos caminando haciendo el trabajo territorial. En nuestro movimiento es muy fácil tomar estas decisiones, son muy atinadas, porque se llevan a través de una encuesta, no son designación, hemos borrado también esas malas prácticas, que desde el Palacio Nacional muchas veces se decía quién iba a ser el que seguía para ese espacio, o las dirigencias tomaban en consideración los amiguismos, el compadre, la comadre, hoy se lleva a cabo, se eligen estos perfiles a través de encuestas, a través del posicionamiento que tienen, tanto territorial, mediáticamente, no en popularidad, pero también cuenta mucho el trabajo que han hecho en los espacios, o que tengan referencias positivas, y ahí el pueblo, insisto, toma su decisión, y ya tendremos esos perfiles desde ahí. Sí, aunque hay personas dentro de Morena, que se autodenominan como fundadores, y que por eso también asumen que tienen más derecho que otras personas, ¿qué va a pasar? Este es un reclamo interesante, porque podría verse desde alguna perspectiva que tienen razón, pero también el movimiento puede que privilegie a personas con más posibilidades de ganar. ¿Cómo se resuelve una situación así? Claro, pues yo creo que con muchísimo diálogo, siempre será importante el tener esas conversaciones serias con esas personas, con todos los militantes del partido quienes aspiran a una posición, el hacer los procesos los más claros posible también va a sumar muchísimo, que ese es un compromiso de la dirigencia estatal, tener claridad en esos procesos internos del movimiento para elegir a los próximos candidatas o candidatos en el 2024. Y obviamente, digo, claro que me he topado con fundadores, a quienes agradezco muchísimo la aportación que hicieron en su momento, el poder estar para que hoy Morena sea el partido que es, es una tarea o fue una tarea indispensable y muy importante y reconocemos esa labor. Sin embargo, pues no nos podemos quedar con fundar nada más el partido. Tiene que haber un trabajo territorial, tiene que haber un trabajo constante. Tú sabes que la constancia hace al maestro, ¿no? Y obviamente quienes tienen que hacer, hacen lo que tienen que hacer, quienes siguen trabajando de su principio hasta lo que hoy estamos, pues tendrán ese derecho de poder participar, ¿no? Porque también nos ha tocado que, pues por ser fundadores, justamente creen tener todo el derecho. Si hay, o sea, obviamente si hay el derecho de participar, pero como cualquier militante y simpatizante que fundó, que vino en el 2018, en el 2022 y en todos los procesos que hemos tenido, y seguramente se irán adriéndose pues más personas y todas y todos tendremos los mismos derechos políticos. Tú tienes varias características que antes, bueno, todavía se siguen siendo motivo de discriminación. Eres joven. Así es. Naciste y has trabajado en la zona maya de Quintana Roo y naciste en el sur. Eso ha sido otro motivo de discriminación en los años anteriores y eres mujer. Así es. ¿Cómo te ha ido con la violencia política en razón de género, con la discriminación? ¿Cómo? Cuéntanos algo de tu experiencia. Bueno, sí, te mentiría diciendo que fue muy sencillo, ¿no? A veces tenemos ese machismo o esas malas prácticas muy adheridas que ni siquiera nos damos cuenta. Lo hacen, sí, compañeros hombres, pero también las compañeras mujeres y a veces sin darnos cuenta, ¿no? No hemos logrado quitar esas cicatrices del machismo. Sin embargo, hay un gran avance, ¿no? Que hoy tengamos una gobernadora, que hoy tengamos diputadas, que hoy tengamos empresarias. O sea, que el ámbito laboral estemos incursionando más mujeres, pues sí representa un gran avance. Digo, la lucha no la empecé yo, la lucha la han empezado muchísimas mujeres de hace muchísimos años, que donde yo pueda poner el granito de arena, lo voy a seguir poniendo. Vamos a seguir aperturando más espacios para más mujeres. Definitivamente es un compromiso no solamente mío, sino del movimiento en general, que me ha gustado también adoptarlo. Y no ha sido sencillo, no ha sido completamente fácil, pero creo que hay que ser muy pacientes también. Hay que involucrarnos en ese cambio. Tampoco hacernos como que si no estuviera pasando nada, si alzar la voz cuando sea necesario, si decir oye compañero, compañera, estás equivocado, hay que hacer las cosas de manera diferente. Creo que hemos puesto ahí el ejemplo también de justamente no a la discriminación y que hoy me toque estar en este espacio, pues alienta más mujeres, alienta más jóvenes, alienta más gente de la diversidad, alienta la zona centro, la zona sur de Quintana Roo a seguir participando. Y de verdad que justamente cuando ustedes me ayudan con estos espacios para poder platicar de mi experiencia y de la nueva política que se está haciendo, siempre presumo de esas características que en un pasado hubieran sido algo completamente negativo, pero creo que hoy están a mi favor, están a favor de seguir sumando y decir si se puede y vamos a seguir colaborando. Y ahí es el ejemplo para que más personas también sigan participando. Estamos llegando al final de esta conversación. Joana, algo más que quieras agregar? Pues agradecerte el espacio. De verdad que para nosotros es bien importante el poder compartir con todos ustedes, con todo el pueblo de Quintana Roo, lo que estamos haciendo desde el Morena, desde nuestro movimiento, el que no nos cansamos. Estamos trabajando día y noche para darle continuidad a la Cuarta Transformación y que si alguien que nos está viendo está interesados en formar parte de este gran equipo morenistas que tenemos a lo largo y ha hecho de Quintana Roo, pues decirle que tenemos las puertas abiertas del movimiento mientras nos conduzamos con los principios que son de la Cuarta Transformación, pues estaremos ahí dispuestos a seguir trabajando, a seguir sumando, a generar esta revolución de las conciencias y darle continuidad a la Cuarta Transformación. obviamente ahora de la mano de la doctora Claudia Shemba. Pues muchas gracias por haber estado aquí Joana Acosta y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado a este nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Yo soy Aide Serrano y hasta la próxima. Gracias.